Solo entre el valor y el miedo, entre la risa y el misterio Entre el bien y entre el mal, un comienzo y un final Cierro puertas y otras puertas se abren Salto entre el cielo y el suelo, ya no hay camino y aún no hay un vuelo No sé dónde estar, quiero andar y parar, quiero irme lejos y al final No quiero regresar, ya no quiero volver atrás Quiero huir, quiero ver el amanecer sin nada que perder Duele estar, duele irse lejos, presta estar preso y ser libre es más peso Es hora de hablar, es tiempo de emigrar, quiero ser, quiero ver, quiero irme lejos No quiero regresar, ya no quiero volver atrás Quiero huir, quiero ver el amanecer sin nada que perder Hay quien le doy las palmas ¡Ahí va él, a mí va él, a mí va él, a los lados, Carmen, no ve nada Y su alma en la mano No quiero regresar Es tiempo de cambiar Es hora de sentir la libertad No quiero regresar